Por lo general, construimos nuestro diálogo interno basado en nuestras experiencias del mundo de la vida cotidiana. Rara vez tenemos diálogos internos acerca de nuestros sueños, y si lo hacemos, es un diálogo distinto, muy distinto al cotidiano, tanto así que podríamos catalogarlo como que no se tratase en realidad de un diálogo interno. Con el diálogo interno hacemos al mundo y nos deshacemos en él, la incesante voz que nos hace vivir a destiempo presentándonos y defendiéndonos constantemente. Cuando cobramos conciencia que el mundo de la vigilia es un mundo más entre infinitos mundos, diálogo interno pierda sentido, se cae y debilita. Al conectarnos con nuestras experiencias oníricas y darles la misma importancia que a los eventos de la vida cotidiana, cobramos confianza, el diálogo interno se debilita y nos hacemos fuertes. Vamos imbuidos o alados por los propósitos básicos de la vida cotidiana, el dinero, el sustento, el éxito profesional, ser alguien, tener propiedades y objetos, etc. Si lográramos cambiar esos propósitos por el propósito abstracto, todo en nosotros cambiaría. Cito el arte de ensoñar, Carlos Castaneda. La gran tarea de los brujos es implementar la idea de que para evolucionar el hombre debe primero liberar su conciencia de ser de sus ataduras con el orden social. Una vez que esté libre, el intento lo dirigirá por un nuevo camino evolutivo.